¡Hola familia! ¿Cómo están? Estamos muy expectantes de lo que Dios está haciendo y va a comenzar a ser hoy, hoy que comenzamos este ayuno. Imagínate esto, una sola persona ayunando es poderoso, ahora todos juntos ayunando con un mismo propósito, va a ser algo loco que Dios va a hacer a través de nuestras vidas. Y hoy vamos a hablar de una base fundamental que es el corazón para todo lo que viene y quiero hacerte una pregunta, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Y es sumamente importante que estemos evaluando muy a menudo la condición de nuestro corazón y la forma, una de las formas en que podemos evaluar cómo está nuestro corazón es examinando las motivaciones del por qué hacemos lo que hacemos. Tenemos que estar todo el tiempo monitoreando nuestras motivaciones y algunas motivaciones que tenemos son evidentes, algunas motivaciones de nuestro corazón. Por ejemplo, a veces estamos tratando de agradar más a los hombres que a Dios y eso es algo que es evidente, que sale a la luz y que somos conscientes de esa motivación del corazón. Y hay algunas acciones que son buenas, pero que vienen de una motivación errada. Les voy a dar un ejemplo. Digamos que eso pasa por allá en Marte, en Júpiter, por allá bien lejos. Estamos en una reunión y de repente alguien en la reunión dice o expone que tiene una necesidad financiera y alguien saca su billetera así llena de billetes y saca tres morados, pero tiene que mostrar que son morados y se los entrega a la persona. Y la acción está muy bien porque quiere bendecir a alguien que no tiene y saciar su necesidad, pero la motivación de su corazón es que los otros vean lo generoso que es. Y a lo mejor esa noche alguien va a tener comida, pero yo no sé si Dios aprueba la motivación de su corazón. Y hay cosas en nuestro corazón que son evidentes, pero hay otras que no son evidentes. Hay motivaciones que no son evidentes y debemos pedirle al Espíritu Santo que examine profundamente nuestro corazón y saque a la luz las cosas que no conocemos. Como decía David, examina, examina mi corazón. Y esto es con respecto a la condición del corazón, la motivación. Pero en realidad podemos ir mucho más profundo y es cuál es la condición del corazón. ¿Qué pasa en nuestro corazón? ¿Qué hay en la raíz del corazón que nos lleva a actuar de muchas maneras incorrectas? Y a veces es más fácil detenernos en lo que vemos, en las acciones y queremos cambiarlas, pero la realidad es que, o la prioridad es ir a la condición del corazón. Porque realmente si cambiamos de adentro hacia afuera, va a permanecer esa transformación. Pero si cambiamos solo lo que vemos, la acción, en cualquier momento nuevamente puede salir lo que hay en nuestro corazón. Y para eso quiero recordar esta historia, la historia de Moisés. Cuando Dios los manda, Dios le manda las señales para el faraón. Si ustedes recuerdan una de las señales, ¿cuál fue? Moisés, pon tu mano en el pecho, sácala. Y cuando la sacó, vio su mano totalmente leprosa. Nuevamente Dios le pidió, bueno, nuevamente pon tu mano en el pecho, la sacó y su mano estaba totalmente sana. Y con esto queremos dar un ejemplo de cuando nuestra condición en el corazón está mala, el fruto que da también es malo, pero si nuestro corazón está sano, saludable, el fruto es bueno, ¿cierto? Y deseamos que el fruto que demos sea bueno. Si nuestro corazón no está bien, lo que hacemos muchas veces no estará bien. Entonces, un ejemplo de esto es en los negocios. Si tenemos una condición del corazón incorrecta frente al dinero, hay avaricia o hay codicia, todo eso se va a llevar a acciones incorrectas, quizás tomemos decisiones en los negocios de pasar a los otros por encima, de saltarnos la ley, de ser ventajosos, engañar. Entonces, es un fruto incorrecto, pero la raíz del corazón es la que debe cambiar. Debemos tener la condición correcta frente al dinero. Y el reto es precisamente analizar las motivaciones del corazón y también la condición del corazón que hay en la raíz del corazón. Y en este ayuno, este es el reto para cada uno de nosotros. ¿Para qué? Una de las que Dios los examine, porque una de las que nosotros pedíamos al Señor, bueno, vamos a hablar del corazón, ¿cómo está nuestro corazón? Comenzamos a evaluar que hay cosas que son evidentes, y hay otras que Dios empezó a mostrarnos, como que, uy, eso huele mal también. Y vamos a lanzar algunas que nosotros recibimos, que identificamos, que identificamos quizás que otras personas están luchando con esto. Pero mira, la motivación y la condición del corazón, entonces, por ejemplo, o la acción. Entonces, la acción es la crítica. A veces me he visto criticando, murmurando, ¡ay, tal cosa! Pero ¿sabes cuál es la condición de un corazón que murmura y que critica? Es que hay orgullo, porque en el fondo el corazón cree que lo puede hacer mejor que el otro, ¿cierto? Y cómo Dios transforma la condición de nuestro corazón, bueno, Él siembra su identidad en nosotros. Somos únicos, amados, personas especiales, y no tenemos que estar criticando y pensando que el otro lo hace diferente. Hay una multiforme gracia de Dios. Esa es una cosa, la crítica, que la raíz es el orgullo y que Dios transforma con identidad. Otro, por ejemplo, que me identificaba y Dios me ha transformado en ella es la terquedad. Muchas veces... No se valen esas señales. Muchas veces somos tercos, ¿por qué? Porque no queremos que los demás vean nuestra debilidad. Esa es la condición de nuestro corazón, es orgullo. Es orgullo, pero ¿cómo Dios transforma eso? ¿Cuál es el corazón que Dios quiere? Un corazón sano, un corazón que es aceptado y que tiene una identidad en Él. Así es. Otra que también me he visto en esas es las reacciones de enojo. La acción es la reacción de enojo, pero la condición del corazón es que hay un corazón herido. Quizás falta de perdón. Heridas profundas que hacen reaccionar así de esa manera. Obviamente, ¿qué es lo que hace Dios? Él sana nuestro corazón cuando lo identificamos. Uy, Señor, a veces mis reacciones son tan incorrectas, pero la condición de mi corazón no está mal. Sánala. ¿Y sabes qué hace Él? Pone en nosotros un corazón manso y humilde. Manso y humilde. Entonces ya nuestra reacción va a ser diferente. Exacto. Otra de las que me solía pasar mucho, todavía estoy luchando con ella. Pero va a mejorar. Y la idea es que también puedas identificarte y pedirle al Espíritu Santo que te revele cuáles son las tuyas. Es no aceptar el error, ¿cierto? Y cuál es la condición del corazón, también un corazón orgulloso, que no quiere mostrar a los demás que nos equivocamos. Entonces, ¿cómo Dios restaura también nuestra identidad y nuestra aceptación con Él? Para poner un corazón correcto. ¿Y qué mejor ejemplo para aprender a tener un corazón sano que el corazón de un hombre conforme al corazón de Dios? O sea, del Rey David, ¿cierto? Un hombre que Dios mismo dijo, es aquí un hombre conforme a mi corazón. Y vamos a mirar rápidamente cómo en diferentes momentos de la vida de David, Él fue probado su corazón con diferentes situaciones que Él vivió. Y cómo la condición de su corazón reaccionó de una manera, para que nosotros también podamos reaccionar de la misma manera cuando nos encontremos en situaciones parecidas. Y también vamos a mirar la historia de Saúl, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué la de Saúl? ¿Y por qué la de David? Porque los dos fueron reyes. Los dos fueron ungidos. Los dos estaban al mando. Los dos tenían la misma función, pero lo que marcó la diferencia fue la condición de su corazón. Entonces vamos a mirar algo que les pasó a los dos y cómo reaccionaron de formas diferentes. Algo que los dos hicieron fue pecar. Así como tú y como yo hemos pecado, bueno, el Rey David pecó y el Rey Saúl también pecó, ¿cierto? Entonces mira lo que pasó, por ejemplo, cuando Saúl pecó. A él le dicen que vaya y destruya todo un pueblo, ¿cierto? Obviamente no estaban agradando a Dios y ese era el mandato de Dios. Y Saúl desobedeció. Y cuando desobedece, eso está en 1 Samuel 15, el versículo 30. Mire la respuesta de Saúl cuando pecó. Dice, entonces Saúl volvió a implorar, sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo para que adore al Señor tu Dios. Mira, Saúl estaba lejos de querer agradar a Dios. Saúl estaba lejos de interesarse que Dios lo aprobara. Él estaba más interesado en los aplausos de la gente. Estaba más interesado en que las personas lo aprobaran. Ya Dios lo había rechazado. Yo no sé qué hubiera hecho de pronto Dios si él hubiera venido con un corazón humilde. Señor, pequé. No, él dijo, ok, ya, listo, Dios me rechazó, pero venga, honreme delante de los hombres. La motivación de su corazón y la condición de su corazón era la aprobación de los hombres. Pero, ¿cuál fue la reacción de un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Cuál es la reacción de David? David pecó también con Betsabe. Mató a su esposo. Hizo cosas muy, muy complicadas que obviamente pues hirieron el corazón de Dios. Y cuando Natán lo confronta de su pecado, mire la respuesta de un hombre conforme al corazón de Dios. Salmo 51.1. Bueno, todo ese salmo es la confesión del corazón. Ten misericordia de mí, lávame de mi culpa, contra ti, solo contra ti he pecado. Y quiero hacer énfasis en el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu fiel dentro de mí. Y el 11 es muy bacano. No me expulses de tu presencia y no quites tu santo espíritu de mí. A David le interesaba más la presencia de Dios que su fama, que su posición, que su figura, que su renombre. Él decía, Señor, llévatelo todo. O sea, yo pequé, la embarré, pero no quiero el favor de la gente. Quiero tu favor, no me quites tu presencia. Y Saúl estaba buscando la aprobación de los hombres y David la de Dios. Y esta es la condición de un corazón que está puro. Listo. Vamos a ver otro ejemplo. En un momento David comenzó a ascender. David comenzó a ser más visible, ¿cierto? Y cuando mata al gigante y derrotan a los filisteos, las mujeres comienzan a cantar. Saúl mató a mil y David mató a diez mil. Y esto hizo que la condición del corazón de Saúl saliera. Y tuvo celos. Y tuvo envidia. Y Saúl no comenzó a honrar lo que Dios estaba haciendo en la vida de David. Lo estaba promoviendo, lo estaba llevando a nuevos niveles. Y en vez de promocionarlo y aplaudirlo, lo estaba opacando. Tanto que decidió matarlo. Pero mira la reacción de David. Él se fue, ¿cierto? Al enterarse, pues, que lo iban a matar. Él trataba de estar ahí, pero le tocó esconderse y huir de Saúl porque lo iba a matar. Pero tuvo la oportunidad de David matar a Saúl. Tuvo el momento oportuno para hacerlo. En el momento que él estaba en una cueva cuando iba a hacer sus necesidades. Incitado por sus amigos. Miren lo que aparece en 1 Samuel 24, 6. Miren la condición del corazón puro de David. Y les dijo a sus hombres que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi Señor el Rey. No debo atacar al ungido del Señor porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces David contuvo a sus hombres y no le permitió matar a Saúl. Mira, este era un momento para David de acelerar su reinado. Claro, mato al hombre que me quiere matar. Acabo con mi enemigo, quito al Rey y lo que hago es que me posiciono rápidamente. Él dijo, yo no voy a levantar la mano contra el ungido del Señor. ¡Qué nivel de honra hacia las autoridades del corazón de David! ¡Qué corazón que tenía David para esto! David honró la autoridad que tenía a Saúl sobre él y tenía un corazón sano y un corazón humilde. Y yo quiero hacerte un reto y hacerte una pregunta. Este es un reto para nuestro corazón en medio del discipulado. Nosotros estamos celebrando cuando otra persona comienza a ser más visible. Nosotros estamos aplaudiendo cuando alguien que quizás nosotros estamos discipulando, Dios comienza a levantarlo o lo estamos opacando. ¿Cuál es la condición de nuestro corazón? Tenemos celos, envidia. Tenemos que cuidarnos de eso. Estamos dispuestos a hacer una plataforma para que otros lleguen más lejos, para que otros lleguen más rápido, para que sean mejores que nosotros. ¿O cuál es la condición de nuestro corazón? Y lo otro es que también tenemos que tener un corazón como el de David para honrar a nuestras autoridades. David tenía suficientes argumentos para no honrarlo. Y nosotros tenemos muy buenos argumentos para honrar a nuestras autoridades. También la condición de un corazón humilde, que tengamos ese corazón. ¿Cómo está nuestro corazón frente a las autoridades? Nos sometemos fácilmente. Tenemos que crecer en eso también. Y vamos a hablar. Vamos a hablar con la oración que hizo David. En Salmo 139, 23. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofende y guíame por el camino de la vida eterna. ¿Hace cuánto nosotros no hacemos una oración de esta? Porque es difícil, en serio. Señor, examíname. Encontré tres palabras muy rápidamente. Examíname significa escudriñar íntimamente, explorar, descubrir. La palabra conoce es jada, que significa observar, investigar. Y la palabra pruébame es bakat, en hebreo, que significa cuando se pone un metal precioso para ser probado, para ser probada su pureza. Tenemos que hacerle esta oración a Dios en este tiempo. Señor, prueba nuestro corazón. Y Padre, en el nombre de Jesús, Señor, examínanos. Así como cuando vamos a un médico y le decimos, examínenos a ver qué tenemos. Y a lo mejor no nos va a gustar el resultado. Pero Señor, muestra, muestra si hay envidia, si hay celos, si hay murmuración. Y muestra la condición, el por qué queremos aparentar o cuál es esa cosa profunda, Señor, que hay en nuestra alma, que no nos deja avanzar y que lo que hacemos hace que esté mal. Padre, y purifícanos como un hombre conforme tu corazón está haciendo esta oración. Señor, examínanos siempre. Examínanos en este ayuno, Señor. Y purifícanos y lava nuestro corazón, Dios, para hacer tu voluntad, papá. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos, chao.